buenas tardes familia bueno pues hoy os traigo un vídeo de compra que hoy va a ser una compra un poquito diferente de lo que estábamos nosotros acostumbrados a comprar porque ayer fuimos al endocrino y la verdad es que hemos cambiado un poquito los hábitos de vamos a cambiar un poquito los hábitos de la alimentación para poder bajar de peso y poder bajar todas las cosas que no han salido alta en la analítica y nada así que va a ser una compra saludable también hay que decir de que tenemos una niña está rocío y rocío también tiene que comer las cosas que a ella le gusta y le hemos comprado sus cositas pero bueno que ahora lo vaya a ver y nada venga jose me va a ayudar aquí que está aquí que me va a ayudar me va a ir dando las cosas yo lo voy a ir enseñando así que comencemos lo primero que hemos sacado esto ha sido los huevos hemos comprado dos docenas de huevos que esto no dura todo el mes chocolate de este de la de la dulce gusto e piña natural un botecito y tres paquetes de yogures de sabor fresa plátano porque hemos cogido yogures de estos de de sabor fresa plátano y de los normales y no lo hemos cogido desnatados porque la endocrina dijo de que no pasaba nada que comiésemos yogures de estos de los normales así que a rocío también le gusta y a nosotros también así que hemos cogido tres paquetes de estos y empezamos una cajita de estas de salva y lí masi remolacha para la ensalada para la ensalada brotes de de soja aquí pone brotes reventos todos estos en cumplidos son de para la para la ensalada y zanahoria de esta rallada unos cogollitos que esta vez que a nosotros nos encanta a nosotros brócoli que esto nos gusta muchísimo a rocío y a mi a jose no le gusta ehh cuatro pimientos rojos esto os lo digo esto lo hago yo asaditos al horno y una vez que ya están asados lo que le quito la piel Y hago una ensalada con vinagre, aceite, una poquita de sal y huevo duro. Y está buenísimo. Ah, y cebollita fresca. Dos paquetes de estos de champiñones laminados que estaban en bajada de precio. Estaba el kilo, el medio kilo, bueno estaba a unos cincuenta. Y el kilo está a tres noventa y nueve y doscientos noventa y ocho gramos me ha salido a unos diecinueve. Y este me ha salido a unos veinticuatro, que estaban en bajada de precio. Tres zanahorias. Que me han salido cincuenta y cinco céntimos. Apio, un euro con ocho. Y quinientos gramos de tomatitos cherry para la ensalada. Compresas normales. Compresas de noche. Y estos estropajos porque yo uso los otros, que ahora os los voy a enseñar. Pero he cogido estos porque tengo ahí una sartén, que la tengo ya muy viejita. Y la verdad es que tiene como el aceite pegado. Pero que, vamos a ver. No el aceite, sino como quemado la... Como sucia, pero no está sucia. Y no lo puedo quitar con el estropajo que uso habitualmente. Y no quiero usar el nana. Y he cogido esto a ver si se me quita lo de eso de la sartén. Este me he cogido un rollo de estos de... De valletas. Un kilo de espagueti. Y dos paquetes de bollos de... Para el instituto de... Para rocío. Y para nosotros, para las... Para las tostadas de... Por la mañana. Y seguimos. Dos paquetes de café de este. Para la Dolce Gusto, para mí. Café descafeinado con leche. Esta galletita, dos paquetes para rocío. Que le gustan muchísimo. Y esto que a mí me encanta. Pero hemos comido un paquete para rocío. Y para nosotros, y para rocío también. Un paquete de galletas María doradas. Que dice ella para tomar cuatro o cinco con el café. Para tomar cuatro o cinco con el café. Me quiere matar. El pobre. Lo vamos a pasar un poquito mal. Pero a ver. Un tinte. Que ya la verdad que me hace falta. El tono castaño claro. Número cinco. Cuatro pastillas de cisterna. Papel transparente. Film. Los estropajos que cogemos siempre. Veis. Este estropajo no arranca lo de cuando friega. Así que hemos cogido los otros. Por eso lo he dicho antes. Dos kilos de azúcar. Que esto nos dura por lo menos dos o tres meses. A nosotros. Madre mía. Sí. Bolsa de congelación. Unos tomatitos de pera que han salido a un euro cincuenta y siete. Alubia blanca. Se cae. Chope. ¿Ya no hay más? Dos paquetes de salami. Para los bocadillos de rocío para el instituto. Y esta cuña de queso. Que añejo fuerte. Porque yo le he dicho a José Carlos. Os voy a comentar. A ver si yo lo hago bien o mal. Yo le he dicho a José Carlos que a José no le gusta el queso fresco. Vente para acá que te vea. Yo le he dicho. Pero también a que me guste. Claro. Yo sé que queda algunas cosas. Yo le he dicho a José Carlos que, por ejemplo, a él no le gusta el queso fresco. El queso blanco. A mí sí me gusta. Entonces, ¿qué pasa? De que por la noche, pues, nos podemos comer jamón de yol con una ensaladita y tres o cuatro cuñitas de queso de este. Y no va a pasar nada porque nos comamos eso en vez de un queso blanco. Y por lo menos está comiendo algo que a él le gusta. Luego, estamos cambiando el hábito de comer. Porque antes no comíamos verduras. No comíamos todas esas cosas. Bueno, ay, por cierto, saca del congelador. También hemos comprado espinacas. Pero de las congeladas. Saca una y una de cebolla. Hemos comprado dos paquetes de espinacas y dos paquetes de cebolla de esta troceada. Esto para hacerlo con garbanzos que a Rocío le encanta. Y nada, chicas, sabéis que todavía me falta comprar en Lidl y en Día. Esto solo ha sido la compra de Mercadona. Ay, y también me falta algo. Se me ha olvidado. También he comprado para fragar el suelo. Eso está en el coche. Se habrá quedado en el coche. Para fragar el suelo. ¿Qué me falta? Compras de Día y de Lidl. Y nada, y la carne y el pescado. Pero esto ha sido de Mercadona. Pero aunque me guste, ¿no? Bueno, eso ya veremos. Y nada, chicos y chicas. Que si os ha gustado la compra, que me regaléis un super like. Que os suscribáis. No digáis eso que no dan de like. Que os suscribáis. Que me compartáis los vídeos para que esta gran familia siga creciendo. Muchos besitos a las personas que están viniendo a la familia nueva. Y a todos los que estamos formando esta gran familia. Y nada, que nos vemos ya en el próximo vlog. Adiós. Si os quieren muchísimo. Adiós.